Para grandes problemas, grandes soluciones China busca nuevas formas de combatir la polución masiva que afecta al país. Por eso instaló este gigantesco purificador de aire del tamaño de una chimenea industrial. El aparato está ubicado en medio de los rascacielos de la ciudad de Xi'an, plagada de smog. Tiene unos 60 metros de altura y puede limpiar entre 5 y 18 millones de metros cúbicos de aire cada día, dependiendo del tiempo, la estación y el nivel de polución. Abarca un área de 10 kilómetros cuadrados. Según un experto de la Academia China de Ciencias, para cubrir la ciudad de mil kilómetros cuadrados se necesitaría un centenar de aparatos. El gobierno chino declaró la guerra a la polución en 2014 y el año pasado la calidad del aire mejoró. Un estudio de la Universidad de Chicago asegura que la concentración de partículas finas se redujo un 32% entre 2013 y 2017.